A las afueras del Ministerio del Interior permanece un grupo de indígenas de la comunidad en Veracatío que pide un albergue temporal mientras son retornados a sus territorios. Daniel Ortiz, ¿ya hay alguna respuesta del Gobierno Nacional? Karen Televidentes, justamente después de 32 horas de bloqueo en ese sector del centro de la ciudad de Bogotá sobre la Carrera Octava con calle 12 a las afueras del Ministerio del Interior, los indígenas pertenecientes a la comunidad en Veracatío han decidido levantar esta manifestación, este bloqueo que se tenía en esta zona de la ciudad. Iniciaron una mesa de diálogo durante esta tarde con diferentes funcionarios del Ministerio del Interior, también de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Salud Distrital. En esa negociación llegaron a un acuerdo que contiene seis puntos. Entre esos puntos, los más importantes tienen que ver, por supuesto, con una misión médica que va a estar permanente en ese sector de la ciudad, en el Parque Nacional. También llegar con personas con pertinencia étnica que los puedan ayudar a solucionar sus dificultades y mejorar las rutas de atención en ambulancia, esas rutas urgentes que ellos estaban pidiendo. También una mesa de seguimiento y de control a estos acuerdos. Por eso, en ese momento vemos que las comunidades indígenas que llegaron hasta este sector, los integrantes de los Embera Catío, ya están esperando una ruta que los va a transportar justamente hasta el Parque Nacional. Nosotros vamos a estar muy atentos, por supuesto, de lo que suceda con esta información. Ellos se están resguardando en los costados de la carrera octava de la lluvia y en unos minutos se espera entonces que llegue esta ruta para llevarlos hasta el Parque Nacional. Gracias.